y también te diré que te puedes entretener todo lo que quieras en los pequeños detalles que si no cuidas estas bases no lograrás ser un trader consistente soy Vicenç Castellano, soy el responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de trading de futuros, llevamos más de 10 años desarrollando programas de alto rendimiento para que las personas que tienen intereses en desarrollarse en esta actividad tan exigente cuenten con todos aquellos aspectos de su recorrido que realmente les llevan a la consistencia estamos cubriendo las bases en este vídeo que forma parte de la serie de trader a trader estaré encantado de señalarte cuáles son estos aspectos fundamentales intentaré invitarte a que los priorices, los powas en su lugar, los cuides y los mimes tu energía, tu tiempo, tu empeño tiene que estar en cubrir esos aspectos tus resultados como trader dependen de que cubras las bases como en casi cualquier actividad de alto rendimiento no se trata de los detalles que no dejan de ser la guinda del pastel mira, si quieres hacer dieta debes centrarte en controlar las macros qué cantidad de calorías comes, qué déficit estás generando y el tipo de actividad física que realizas debes controlar el equilibrio hormonal, debes descansar y dormir debes cubrir aquellos aspectos que son fundamentales no se trata de la sacarina, ¿verdad? pasa lo mismo como trader, no se trata de que te centres en el fine tuning, en el tuneo final del nuevo indicador no se trata del tipo de pantalla con la que estás operando ni del tipo de gráfico que estás utilizando para representar la acción del precio hay algunos elementos que son claves y son los cimientos sobre los que después construirás el edificio de tu consistencia y deberías poner tu atención en realizar que estos cimientos sean sólidos sean los que necesitas y estén apoyando tu performance estén apoyando tu desempeño y tus resultados sin estos cimientos, todo lo demás está de más estos cimientos, estas bases, estos fundamentos debes de cuidarlos y debes de priorizarlos aunque te apetezca mucho más estar jugando a hacer trading aunque te parezca muy divertido mirar qué pasa cuando modificas tu sistema cuando añades algunos indicadores o cuando pruebas nuevos modelos que no tienen ningún tipo de validez estadística porque no los sostienes el tiempo suficiente aunque esto te parezca muy entretenido eso no te va a dar resultados consistentes por lo tanto te invitaría a que verificases que tienes esas bases y esos cimientos imprescindibles es más, te diría que si los tienes y los pones en su sitio tu trading será una actividad mucho más sencilla el primero de los cuales, por poner uno debe de ser que cuando estés operando lo hagas con una ventaja a tu favor estás seguro que el sistema que explotas pone las probabilidades de tu lado de manera que está inclinando la balanza y tú estás participando en la dirección que es realmente más probable que suceda entiendes que si operas cualquier sistema que no te esté dando la ventaja estadística lo que estás haciendo es jugar que no tiene ningún sentido que pongas tu esfuerzo tu empeño, tu tiempo, tus recursos, tu dedicación, tu pasión, tus ganas en algo que realmente no tiene la capacidad en ella misma de darte lo que le estás pidiendo comprendes que es absolutamente absurdo que te ocupes de cualquier otro aspecto antes de haber verificado que lo que estás haciendo te puede permitir llegar ahí donde quieres llegar qué sentido tiene que te empieces a entretener andando una dirección que no está apuntando hacia tu objetivo puedes ser entretenido puedes ser divertido te puedes contar la película que quieras de que estás en el recorrido o que estás dedicándole mucho tiempo y mucha energía es absurdo pensar que esa inversión de recursos te va a hacer cara a un objetivo si no tiene la capacidad de darte ese resultado que persigues por lo tanto el primer punto de entrada es valida, asegúrate de que cuentas con una ventaja en aquello que estás haciendo si sigues un mapa y la ruta que estás eligiendo no te lleva al objetivo al que quieres llegar no tiene sentido que sigas en esa ruta por lo tanto en el mapa de tu metodología de tu sistema de tu procedimiento operativo deberías validar que cuentas realmente a tu favor con esa ventaja y entiéndeme este aspecto no es meramente una opinión no se trata de que tú creas que lo que estás haciendo te puede dar el resultado que buscas obviamente si tú ya no lo crees entonces no tiene vamos que este de locura te está atrapando pero si lo único que tienes es la creencia de que lo que haces inclina la balanza a tu favor pero no tienes hechos que evidencien de forma inequívoca que esto es así entiende que te estás haciendo un flaco favor comprende también en este caso que no debes hacer nada más antes de asegurarte este paso ¿para qué ibas a hacerlo? ¿qué sentido tiene que vayas al gimnasio con la intención de perder peso si estás comiendo mucho más de lo que debes? cubre primero las bases cubre primero el verificar con evidencias que el sistema que estás explotando en la manera como lo explotas te va a llevar ahí donde quieres llegar y esto es un trabajo que puede ser menos divertido que estar operando el mercado en tiempo real probablemente el tipo de dedicación que requiere el tipo de minuciosidad y precisión en la recopilación de datos que estén soportando tus creencias no sea tan divertido como ver cómo se acelera el pulso cuando participas en el mercado improvisando una entrada con un riesgo excesivo pero si estás aquí para ser consistente debes de empezar por hacer aquello que es necesario hacer así que lo primero que creo que deberías de aceptar como responsabilidad es el tener las evidencias detrás de tu procedimiento operativo tú eres quien eliges qué cantidad de evidencias si te tomas esto como un juego si para ti es una mera afición entonces te valdrá con cuatro datos que te apoyen a lo mejor haces una recopilación imprecisa mal hecha borrosa como la que hace el estudiante que se limita a cumplir con las características del trabajo que le piden en la universidad o en el instituto pero que no está comprometido en hacer su mejor trabajo obviamente si tú estás en esta situación y te limites a cumplir para buscar un 5 ya estás hablando de ti mismo ¿verdad? y ya estás poniendo encima de la mesa qué es lo que el mercado te va a dar mira esta actividad es realmente meritocrática vas a obtener lo que mereces es así si haces un trabajo de 5 obtendrás un 5 y si quieres obtener un 10 tienes que hacer un trabajo de 10 todos los participantes de este mercado están dando lo mejor de ellos mismos si tú te enfrentas a alguien que da lo mejor de él y tú no eres capaz de dar ni tan siquiera el aprobado entiende que eso explica en buena medida los resultados que estás obteniendo bien asegúrate pues de tener esa ventaja a tu favor si tienes esa ventaja estadística si has realizado tu trabajo de campo tienes los datos que evidencian que aquello que estás haciendo realmente favorece tus resultados cómo sigues a partir de ahí debes de ser capaz de permitir que esa ventaja se exprese si es una ventaja estadística y no predictiva lo que estás haciendo es explotar una un desequilibrio en las probabilidades estás participando en un escenario que eres capaz de identificar con tu metodología donde las probabilidades están inclinadas de manera que tú te posicionas en la probabilidad mayor a favor del movimiento más probable esto es básico es fundamental de entender sin estas ideas a tu lado todo lo que puedas hacer es un esfuerzo que será vano será estéril participas explotando una ventaja estadística quiere decir que cuando tú estás participando debes de permitir que dicha ventaja se exprese lo que necesariamente implica que debes tomar una serie de oportunidades suficientemente grande como para que sea representativa y para que las probabilidades hagan su aparición tú esperas en la tas una moneda que el 50% de los tratamientos salga cara y el otro 50% salga cruz lo que no quiere decir que no puedas lanzar una moneda cinco veces y sacar cinco caras lo que sí esperas es que si lanzas una moneda mil veces el 50% de esos lanzamientos sean cara y el otro 50% sean cruz es decir un número pequeño no es representativo y no es estadísticamente válido de esa ventaja que explotas necesitas una serie grande de acontecimientos por lo tanto debes de poder participar el tiempo suficiente como para que la probabilidad se exprese y la ventaja haga su aparición y eso implica necesariamente que gestiones tu riesgo para evitar arruinarte si arriesgas demasiado y ahora hablaremos de qué es este demasiado si arriesgas demasiado aunque la ventaja esté a tu favor puedes entrar en una aberración estadística y puedes perder eso que estás arriesgando lo que estaría machacando tu capital eso quiere decir cuando tú participas en el mercado si es necesario si tu objetivo es permanecer tomando operaciones el tiempo suficiente esta serie este tiempo suficiente implica necesariamente que tú preveas que pueda haber ahí un escenario estadísticamente no representativo es decir un suceso tú podrías tomar estas 5 operaciones y perder esas 5 operaciones si estás operando con un límite de riesgo excesivo en 5 operaciones habrás pulverizado tu capital esto es básico y sé que lo sabes pero quiero que tengas en cuenta que cuando estás arriesgando poco lo haces para preservar tu capital si tienes una ventaja estadística y operas con un riesgo muy pequeño de manera que si tú es el riesgo de ruina por debajo de cero eso lo que va a permitir es que estés tomando el número necesario de operaciones hasta que la ventaja que estás explotando aparezca en catalán decimos son favas puntadas es decir son habas finitas esto va a suceder así es lo que es si tú tienes una ventaja estadística que operas esa ventaja gestión gestionando el riesgo un número suficientemente grande terminarás ganando claro si excedes el riesgo en un afán de ganar más o de ganar antes estarás asumiendo probablemente un riesgo de ruina superior a cero lo que quiere decir que antes o después acabarás arruinado acabarás destrozando tus resultados te quedarás sin capital con lo que no podrás seguir operando es muy sencillo ventaja estadística con evidencias y gestión del riesgo para que puedas mantenerte el número suficiente de veces participando hasta que la probabilidad se exprese a tu favor ¿por qué vas a complicarte y vas a hacer las cosas de una manera diferente? bien pues aquí está el siguiente elemento gestión de ti mismo tú tienes que ser capaz de mantenerte disciplinando ejecutando el sistema que explotas dentro de los parámetros de los parámetros que están establecidos es decir permitiendo que el diseño del sistema se mantenga no tiene sentido que tú tengas evidencias para la ejecución de un sistema en la forma A pero que después por la presión del directo acabes gestionando el sistema en la forma B y te hagas creer a ti mismo que debes obtener el resultado asociado a la explotación de la forma A qué especie de extraña trampa mental deberías de hacerte qué especie de truco te juegas a ti mismo si tienes una ventaja gestionando de la forma A debes de esperar que si la ejecutas el número suficientemente grande de veces esa ventaja aparezca y si no aparece una de dos o no tienes la ventaja y por lo tanto estás operando de forma supersticiosa haciéndote creer a ti mismo que tus creencias sobre lo que debes aparecer es la realidad pero en realidad es una ficción porque no tienes nada que soporte tu teórica ventaja o B no estás gestionando el sistema de la forma que está recogida en esa ventaja dentro de los parámetros que permiten que dicha ventaja aparezca es que no hay más opciones ¿entiendes? no hay más opciones por lo tanto asegúrate de que tienes esa ventaja validada asegúrate de que estás manejando el riesgo de manera que estás situando el riesgo de ruina por debajo de cero y por lo tanto puedes permanecer ejecutando el sistema con ventaja matemática positiva a tu favor el número necesario de veces hasta que aparezca el resultado positivo que será un crecimiento sostenido de tu curva de capital no hay más tanto este tercer factor es mantente disciplinado esto quiere decir que debes ser capaz de confinar aquello que haces a los parámetros que permiten que dicha ventaja se exprese ¿por qué no ibas a hacer eso? si tiene el potencial de llevarte al objetivo que quieres pregúntatelo bien operas fuera de tu sistema porque eres incapaz de manejarte a ti mismo y esto tiene que ver con el juego interior ya no es el sistema ya no es el mercado ya no son los recursos ya no es el capital es el hecho de que aunque tengas todo esto tienes el vehículo necesario pero tú mismo lo estrellas y lo estrellas porque de alguna manera tienes una necesidad psicológica por ejemplo de obtener una ganancia mucho más rápida de lo que el mercado te puede permitir si tú necesitas 100 iteraciones para que aparezca la ventaja que te permite dar con el resultado que quieres pero tú quieres que esto suceda en 10 iteraciones a lo mejor el riesgo que estás asumiendo te pone en riesgo de ruina por encima de cero por lo tanto antes o después terminarás arruinado si tú tienes una ventaja que se expresa cuando sucede el evento A más el evento B más el evento C pero sientes la necesidad de colmar tus expectativas económicas y solamente esperas a que concurran el evento A y el evento B estás rompiendo el sistema tienes un sistema que es el sistema A que está validado y operas con el sistema B es decir un sistema A que es una derivación que ya no es el sistema que está recogido por su propia estructura estás operando fuera de los parámetros de dicho sistema y esto lo estás haciendo tú y muchas veces es la respuesta a una necesidad que nada tiene que ver con el trading tiene que ver con lo que tú a nivel emocional sientes sientes que llevas ya demasiado tiempo en esta actividad que deberías de estar ganando o a lo mejor tienes una necesidad real de obtener el dinero tienes que pagar el alquilero tienes que pagar la hipoteca y entonces crees que puedes presionar al mercado y puedes pedirle al mercado que te den lo que tú necesitas cuando el mercado te va a dar lo que el mercado te va a dar que está recogido por la esperanza matemática del sistema que estás operando ¿vale? por lo tanto estás haciendo cosas que están al margen de lo que debes de hacer estás estrellando el coche en aras de llegar más rápido ¿vale? ¿qué sentido tiene que hagas esto? reflexiónalo si tienes una ruta que te lleva a la cima debes seguir esa ruta esa es la ruta que te va a llegar a la cima y es lícito entiéndeme que quieras buscar una ruta que sea más sencilla más rápida o más eficiente pero eso siempre 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 debes supeditarlo a el que realmente sea algo posible es decir te has dado y es mi opinión querer mejorar tus resultados pero no te has dado actuar de forma improvisada intentando mejorar estos resultados porque eso va en contra de tu mejor interés si tú quieres mejorar tus resultados puedes trabajar por ejemplo en cómo tomas tus posiciones en cómo gestionas el riesgo en cómo sacas parciales o añades nuevas posiciones y todo esto va a cambiar tus resultados a lo mejor en vez de salir a 2R puedes mejorar tus resultados notablemente si sales a 1,8R a 1,8 veces tu riesgo o a 2,5 veces tu riesgo o en el escenario A de los tres escenarios que operas es mejor que defiendas tu posición en un nivel y en el escenario B es mejor que lo defiendas en otro nivel en el escenario A es mejor que busques un objetivo de salida tomando parciales en R1 y en el escenario C es mejor que aguantes sin tomar parciales todas estas potenciales mejoras te son dado te serán dado lograr conseguir si tienes datos que las apoyen lo que es absolutamente absurdo es que en pos de buscar los mejores resultados te pongas a ti mismo en la situación de improvisar mejoras fíjate en lo que suele suceder primero operas un sistema y un procedimiento operativo que no sabes realmente si te da una ventaja estadística y a lo mejor puede ser que la tengas a lo mejor puede ser que no la tengas pura locura si la tienes puede ser que estés incurriendo en riesgo de ruina con lo que antes o después terminarás arruinado pero si sabes que tienes esa ventaja y estás capacitado para determinar de qué manera gestionar el riesgo para poder permanecer en número suficientemente grande de veces como para que la ventaja aparezca te impides los resultados que dices que quieres porque la presión interior tus deseos tus anhelos el que necesitas ya ese dinero o el que quieres ganar ya o el que no quieres no tener razón y tener que admitir que has realizado un análisis que ha resultado en una operación negativa todo esto para ti toma una preponderancia y un valor mayor que lo de base es decir aunque tengas si tienes los elementos aunque los tengas puedes actuar de manera destructiva contigo mismo estas son las bases si tienes un sistema validado y comprendes cómo debes gestionarlo para mantener el riesgo de ruina por debajo de cero y lo operas un número suficientemente grande de veces la esperanza matemática asociada a ese sistema hará su aparición si no la hace o no tienes el sistema o estás rompiendo el riesgo del sistema o estás operando fuera de dicho sistema no hay más así así que en vez de asegurarte de que tomas el postre después de haberte comido dos kilos de pastel y al café le pones sacarina deberías asegurarte de que lo que estás comiendo esté aliviado con tus objetivos de pérdida de peso en vez de centrarte en los detalles del sistema en si tienes dos pantallas o tres pantallas o estás con un tipo de gráfico otro tipo de gráfico una una plataforma de representación u otra todo esto son detalles absolutamente menores cuyo peso es casi irrelevante cubre las bases asegúrate de verdad para ti de que tienes esos datos y si no los tienes haces el trabajo necesario porque eso es prioritario comprende qué quiere decir situar el riesgo de ruina por debajo de cero y qué debes de hacer para que esto sea así y cómo si no tienes ese conocimiento sobre gestión del riesgo no tiene sentido que sigas operando vale si tienes estas dos piezas piensa si no logro los resultados que quiero y no consigo que la esperanza asociada al sistema sea tal cual muestran las evidencias que debería de ser qué estoy haciendo yo para ir en contra de mi mejor interés ya hemos comentado que ahí tenemos tres grandes elementos este juego interior lo podemos dividir para trabajarlo de forma sistemática en todo aquello que tiene que ver con la gestión emocional es decir cuando yo traspaso cierto umbral de activación mi mente queda secuestrada por los mecanismos de supervivencia de mi cerebro básicamente la amígdala y entonces ya no es mi mente racional la que toma decisiones es mi mente asustada es mi mente codiciosa es mi mente iracunda y es este comportamiento emocional el que debo manejar o bien tengo este control emocional pero soy víctima de los sesgos cognitivos y por lo tanto estoy dejando que elementos puramente cognitivos como por ejemplo el sesgo de recencia influyan en mi siguiente decisión he perdido las últimas dos operaciones y por lo tanto tengo esto muy presente y evito tomar la tercera operación y la evito tomar no porque no haya una probabilidad y la tercera operación sea totalmente independiente de las otras dos sino porque el peso que ejercen en mí esas dos pérdidas es mayor que el sentido común por lo tanto debes gestionar la influencia de estos sesgos cognitivos o el tercer aspecto de este juego interior lo podemos clasificar como historias personales que te estás contando que necesidades de tipo psicológico están tomando decisiones por ti que estás poniendo por delante les estás dando vida estás insuflándoles vida estas necesidades psicológicas y son ellas las que se transforman en palos que tú mismo pones en las ruedas del vehículo que estás conduciendo porque si no fuese así entonces estarías consiguiendo lo que quieres y estas historias personales muchas veces hunden sus raíces en eventos del pasado en nuestra autoimagen en nuestro autoconcepto en frases que hemos escuchado en casa o que hemos comprado de terceros y nuestra responsabilidad para con nuestro proyecto como traders quiere decir también que debo estar dispuesto a trabajar sobre mí mismo para tener el tipo de autoconcepto necesario de manera que me pueda mantener ejecutando el sistema que tiene una ventaja dentro de los parámetros del riesgo para que dichos resultados aparezcan y es mi responsabilidad trabajar sobre mí mismo no solamente tener buenos deseos a ver si esta semana soy un poco más disciplinado necesito trabajar sobre mí mismo y cualquier otra cosa que no sean estos tres pilares debe de venir después esto es lo que quería compartir contigo deseo que estas ideas tengan sentido para ti te las hagas tuyas y te resuenen te agradeceré si esto es así que apoyes este contenido para darle una mayor visibilidad si quieres mejorar tus resultados considera seriamente entrenarte con nosotros aprender el sistema milenio busca información la encontrarás en trading de futuros punto com será un placer estudiar cuál es tu situación y ver si podemos o no apoyarte en tu caso encontrarás más recursos en el podcast tú serás trader en las principales plataformas de difusión puedes seguirnos también en instagram y puedes hacernos llegar tus inquietudes de cualquier tipo que tenga que ver con el trading y con tu momento actual a info arroba trading de futuros punto com es un placer poder apoyarte nos vemos en el mercado en el mercado de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol dynas de fútbol de fútbol